Hola colegas y sexys, yo soy Rafi, bienvenidos a un vídeo resumen del capítulo 22 de Dragon Ball Super Ya sabéis que en el anime ahora están peleando contra Hipertagoma en la saga de Golden Freezer Y agradezco muchísimo los comentarios del vídeo pasado, me alegro que prácticamente casi todos estaban de acuerdo conmigo Eso me hace feliz, la verdad, habían como dos te hemos quedado y si no te gusta mi opinión o que diga la verdad de las cosas de la serie No veas el vídeo, es que no lo entiendo, yo creo que les gusta en verdad porque siempre acaban entrando a verlo Pero bueno, en verdad está bien, este capítulo está lleno de fallos, incoherencia infumada histórica del nivel de un Super Saiyan 159.000.000.000, 0,2 A ver, Tagoma no es Jinju en esa parte, o sea la parte del capítulo anterior, como unos cuantos decían en mis comentarios Que decían que Tagoma ya era Jinju, pues no lo era, veis como tenéis que hacerme caso En estas cosas siempre suelo llevar la razón, lamentablemente ya me gustaría no llevarla porque si yo no llevaría razón en estas cosas Seguramente estaría bastante mejor, sin embargo siempre acierto lamentablemente, ojalá me equivocase la verdad Ya sabéis que cuando hay algo bueno lo digo y cuando hay algo malo lo digo también y no nos han tocado los mejores capítulos Goten se aparece unos segundos y vienen ya fusionados cuando va a acabar la fusión Desde cuando los personajes de Dragon Ball son tan retrasados, me cago en la leche, no entiendo Y encima tardan tela en llegar cuando en la Z Goten da la vuelta al mundo súper rápido Gohan dice que Tagoma tiene el mismo poder que él, yo espero que no se refiera a su estado Ultimate Y si no, madre mía, eso ya sí que sería sin sentido extremo nivel Super Saiyajin 259,7 Luego tampoco tiene sentido que Tagoma venza a Piccolo como nada Si me dices que en vez de un soldado que tenía el Ki de Zarbon fuera un guerrero de la galaxia ultra fuerte reclutado por Freezer Entonces, mira, vale, pero que un soldado que tenía 32.000 de Ki que en 4 meses se fuera tan poderoso No, porque Piccolo era como un Super Saiyajin Daini Kai más o menos ahora mismo Bueno, esas cosas no lo entiendo Luego, por un golpe ya tienen que tomarse una semilla Senchu, o sea, una semilla del ermitaño ¿Desde cuándo en Dragon Ball por un golpe ya están súper cansados? ¡Me cago en la leche! Freezer no se da cuenta de que Goten está en Super Saiyajin cuando él mismo dice Soy Goten en Super Saiyajin Ahora, Freezer no se entera, es zordo En ese momento tenía dos tapones en los oídos porque no quería oír nada Porque es que si no, tampoco cuadra aquí mucho las cosas Jinju no ha cambiado de cuerpo en todos estos años Si solamente tenía que decir que alguien dijese cambio Y no lo ha cambiado en 8 o 12 años que han pasado desde Namek Madre de Dios Jinju controla el cuerpo de Tagoma perfectamente Incluso se hace más fuerte cuando dice que no está acostumbrado al cuerpo de Tagoma ¡Venga! ¡Vamos! Fumada épica No estás acostumbrado pero ahora si te metes en su cuerpo eres muchísimo más fuerte Buena, buena Toei Ahí el guión, súper perfecto Bueno, comenzamos con el resumen Tras que Tagoma atravesase a Gohan Gohan dice que tiene el mismo poder que él Bulma se la lía a Jaco por no estar luchando con los demás Evidentemente Jaco está un poquito asustadizo y está escondido al lado de la nave junto con Bulma Tagoma va a entrar a la lucha y diciéndole a Sorbet que él será el comandante Piccolo va a enfrentarse a él Pero, ¿por qué no se quita la capa al luchar? Si él cree que es un guerrero súper fuerte, Tagoma, ¿por qué no se pone, digamos, serio? Piccolo siempre cuando se ha puesto serio acaba quitándose la capa en plan para luchar, digamos, bien No lo entiendo Y Piccolo con un poder similar al de un Super Saiyan Dai Sankai O sea, el de Super Vegeta de la saga Cell Le da un golpe a Tagoma y no lo mueve Si Piccolo en verdad es súper fuerte En fin Tagoma le arranca lo que es un brazo a Piccolo como en la parte de Namek Freezer fue a Nair el que le arrancó Solamente que no aparece nada de sangre y ni siquiera la lila que normalmente tiene los Namekusain o Namekianos Madre mía Gohan lo salva y Piccolo regenera su brazo Y ya está cansado Ahí tiene, toma Piccolo lo fuerte que, o sea Le arranca el brazo, regenera el brazo Y ya tiene que tomarse una semilla Zensu Desde cuando los personajes de Dragon Ball por un golpe tienen que tomarse una semilla del ermitaño Pero Dios mío, pero aquí no lo entiendo Esto es una cagada mortal Tagoma dice que tiene un cuerpo de acero desde que entrenó con Freezer Y aparece Gotenks y le da un cabezazo en sus pelotillas Entonces Tagoma sufre bastante y aquí, bueno Todos esperaban que Gotenks iba a luchar o algo Ya dije yo que eso no iba a pasar Tenéis que hacerme caso en estas cosas chicos Fijaos como tenía yo razón aquí también, otra vez lamentablemente Pues se le acaba la fusión a Goten y a Trun No entiendo el retraso del creador para poner a los personajes tan retrasados Porque tardan más de 30 minutos en llegar Y encima vienen ya con la fusión hecha y se le acaba Lo peor es que Gotenks dice que está en Super Saiyan Y Freezer pues no, parece que no se ha enterado casualmente Ahora cuando Wonsi se transforma sí sabe lo que es un Super Saiyan Pero con Gotenks no, eh, eh, misterios de la vida Total, la fusión acaba y Freezer dice que Goten es el hijo de Goku Y cree que el pequeño de Trun es el hijo de Trun del futuro el que le mató a él En vez de matarlo y vengarse Freezer propio Él manda a Tagoma por ello Aparece la rana Jinju y escribe en el suelo Cambia, entonces cambian de cuerpo Jinju le baila a Freezer muy sexualmente sexy Y Freezer reconoce que es Jinju, ya con nombre que la fuerza Jinju Era el soldado más poderoso que tenía el ejército de Freezer Y pongo esta imagen porque sale Goten Y yo creo que Goten es el puto amo Y como ya sabemos todo el mundo que Goten es el puto amo Pues el mejor y ya está Ya sabéis que gracias a la bola de Namek la rana Jinju fue teletransportada a la Tierra Porque Dende pidió el deseo que quisiera que todos los del planeta Namek Fueran a la Tierra menos Goku y Freezer Hay una escena curiosa que se ve la rana Jinju sostenida por Trun Y esta parece ser que es la escena de la película de Broly En teoría, aunque puede ser cualquier otro día normal Pero Bulma está vestida igual que en la película Y encima están haciendo el típico picnic que hicieron lo que es en la película Entonces me da mi entender O es un quiño a la película O están dando a entender que Broly puede ser canon en un futuro Yo no digo nada, eh Yo dejo ahí más misterio No sabría yo que decir sinceramente Porque bueno Otra cosa es que Bulma recuerda a la rana Lo que también han metido el relleno de Dragon Ball Z de la saga de Freezer Cuando Bulma se encuentra con Jinju con la rana y cambian de cuerpo Canon, o sea eso lo de relleno lo han hecho canon Interesante A mi me gusta esa parte la verdad Así que está bien que eso lo hayan hecho canon curiosamente Lo que sigo sin entender es por qué no ha cambiado el cuerpo Jinju en todo este tiempo Supongo que se le pegó el retraso de los personajes de Dragon Ball Super Porque telita Pues Jinju va a luchar Dice que aún no se ha acostumbrado al cuerpo Pero cuando muestra aquí Dicen que es más fuerte que antes esta goma Pero por qué, pero si no controla el cuerpo ¿Cómo, cómo va a ser más fuerte? Están dejando en evidencia El retraso del que ha hecho este guión Que no se le llama Que esta parte estoy dejando Solo ellos mismos El sinsentido de la serie Yo no entiendo la vida sinceramente Es que de verdad, eh Jinju golpea a Tenchihan Y ya a todos los demás Pero si ahora Jinju Es hasta más fuerte Que antes esta goma ¿Por qué Mutenroshi no muere de ese golpe? Si Mutenroshi en verdad es súper débil Si vence hasta Piccolo Que ni siquiera puede hacerle nada Y le quita un brazo súper fácilmente Ahora entiendo menos la serie todavía O menos esta parte Entonces Gohan parece Que se va a poner serio Jinju lo recuerda Y Bulma y los demás Intenta llamar a Will Para que traigan evidentemente A Goku y a Vegeta Will está comiendo muchas pizzas Y quiere que Goku y Vegeta Se vuelvan más fuerte Para que él pueda jugar con ellos Goku y Vegeta han sido enviados A una dimensión extraña Como la sala del tiempo Donde entrenaban en la saga de Cell Y allí, pues Si desbordan su ki, digamos Y no lo controlan Pues no pueden moverse En todo esto tiene sentido La parte de la que Se convierte en el Super Saiyajin Dios Que mezclan su ki normal De Saiyan base Con el ki del Dios Y se convierten, digamos En el Saiyajin del pelo azul Bueno, pues ellos tienen que buscar Una salida Y si no van a morir de hambre Gohan sigue luchando En base contra Jinju Pillando Dice que no puede sacar su fuerza Que se debe a no entrenar Bueno, esto sinceramente Si que tiene algo de sentido Pero los niveles de poder No tienen nada de sentido Y se transforma en Super Saiyajin Por este tiga parece Que es el Super Saiyajin De nivel 2 Pero es el 1 Le da 2 gols a Atagoma Y lo tumba Aunque no lo derrota Y nada Solamente lo tumba Fijaos en lo mal Que está hecha Esta patada Parece que está bailando ballet Yo creo que Gohan Como no ha entrenado Él ha echado el tiempo libre En ballet Sin embargo Mira que chulo estaba El puñetazo que le dio En la peli a Shisami O sea, mola un montón Sin embargo Que cosa más fea La patada que le han puesto Curioso que Freezer Ahora que ve a Gohan Sabe que es un Super Saiyajin Pero con Goten No Y encima Goten Lo dice y todo O sea, él mismo dice Super Saiyajin Goten Y Freezer Bueno Tenía dos tapos en el oído Entonces Freezer Atreviesa a Gohan Varias veces Hasta que vuelva a su estado base No hay sangre tampoco Aquí en ninguna atravesada Lo que hay gente Que ha dado a pensar Que Gohan es un robot Curioso, eh Esto es una broma, eh Y cuando le va a dar Freezer El golpe final Piccolo se sacrifica Haciendo con un pequeño guiño A la saga de los Saiyajin Cuando Nappa Mató a Piccolo Defendiendo a Gohan Aunque dudo que muera La verdad Le darán una semilla a Senchu Y fin Ya alegría a todo el mundo Todo el mundo Acabezado Pero te dio una semilla Y ya en perfecto estado Bueno En el siguiente capítulo Parece que Bellita Base Derrotará a Jinju fácilmente Y comenzará la batalla De Goku vs Freezer Que seguramente sea bastante peor Y más sencilla Que en la película Aquí dejo el resumen Y mi opinión Sobre este capítulo Que a veces me dan ganas De pegarle un puñetazo En la cabeza a alguien Tras ver todas estas Incoherencias sin sentido De un Super Saiyajin De nivel 159-1299 Ayer subí un vídeo De Dragon Ball Raging Blast Que lo subí un poquito tarde Por si no lo habéis visto Vais a ver que es el Dragon Ball Con mejores gráficos Que ya está en la fecha Espero que os haya gustado este vídeo Si os haya gustado Dale un buen like Ya sabéis que La semana que viene Lo más seguro que acabo diciendo Algunas cosas buenas Porque siempre que pasa algo bueno Lo digo evidentemente Pero cuando hay cagadas monumentales Sin sentido históricas Yo sin perder mi opinión Espero que os haya gustado Si os haya gustado Dadle un buen like Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por todo chicos Y esta noche tendréis un vídeo De One Piece Si me da tiempo Y si no pues lo tendréis mañana Con un vídeo de un mod De Dragon Ball Xenoverse De Dabra Viva Krillin con pelón Que ya no esté con pelo